Cuando tú pasas Y al instante el sonreír Vuelvo loco al pensar Que tú conmigo quieras platicar Será tu belleza tan relumbrante Tu personalidad tan refrescante Te quisiera decir Lo que en verdad es lo que siento por ti Vives en mi mente Y siempre en mi corazón Porque día, noche, sueño en ti Haciendo ilusiones de amor Estoy soñando despierto Eres la razón Te traigo en mi pensamiento En mi canción no hay ningún engaño Ni ilusión Estoy soñando despierto Eres la razón Pues te lo juro que es cierto En mi canción no hay ningún engaño Ni ilusión Cuando tú pasas Estás muy cerca de mí Nos vemos ya al instante el sonreír Vuelvo loco al pensar Que tú conmigo quieras platicar Será tu belleza tan relumbrante Tu personalidad tan refrescante Te quisiera decir Lo que en verdad es lo que siento por ti Vives en mi mente Y siempre en mi corazón Y siempre en mi corazón Porque día, noche, sueño en ti Haciendo ilusiones de amor Estoy soñando despierto Eres la razón Te traigo en mi pensamiento En mi canción En mi canción no hay ningún engaño Ni ilusión Estoy soñando despierto Eres la razón Pues te lo juro que es cierto En mi canción no hay ningún engaño Ni ilusión En mi canción En mi canción no hay ningún engaño Ni ilusión